Estoy muy agradecida con Dios, con la vida, de haberme dado un hijo tan bonito. José Urbano comparte esta parte de todo lo que le... Le insistió poco para formar parte de esta película, ¿no? Porque a poca lo es artístico. Sí, me lo ofreció, me convenció. Y la verdad, pues es una cosita muy chiquita, pero me dio gusto hacerlo. Oye, mi Vicky, ¿cuál haces? Pero no paga. Es bien codo. Él dice que hasta tú querías el primer crédito, ¿eso es cierto? No, bueno, eso claro. Hay trayectorias, ¿no? Hay niveles. Hay niveles, o sea, mi primer crédito es mi primer crédito. Y que pague bien, porque ya tiene con qué pagar. Que no sea codo. Pero sí le entraría, o sea, yo creo que la gente lo disfrutaría, porque el reality está muy bien hecho, ¿eh? Mira, si me da mi primer crédito y me paga bien, sí voy. Señora, pero no se podría hacerlos a Omar, porque ya ven que en ese momento en el que están separando. Ah, no, porque Omar también iría. Ah, los dos. Sí. Ah, claro, los dos. Ah, pues voy en paquete. Con hijo, con marido, con hijos, con todo. Señora, ¿y al momento cómo toma quizá todos estos rumores ya hablando de manera seria? Que si la divorcian, que si la separan, que si no, ya, ¿se puede acostumbrar a una primera actriz como usted a este tipo de cosas? La verdad sí, o sea, no sé ni de dónde sale, ¿me entiendes? Porque de repente digo, bueno, pues si nos vieran enojados o no sé, o algo, pues dices, bueno, pues, pero ¿de dónde salió esa cosa? ¿Ha habido ni pleitos? No, bueno, pleitos siempre ha habido. A ver, siempre me peleo yo, pero no, bueno, lo normal, ¿no? ¿Se va de marcadora también? También vamos. ¿Vas ahí? ¿Cuánto tiempo te vas a ir? No, no, voy y vengo, voy y vengo porque voy a empezar teatro también. Pues, Eduardo, te me explicaba esta situación en el que siempre estaban los rumores de la ruptura, ¿por qué no son una pareja que a lo mejor suba fotografías todo el tiempo? A comparación de los jóvenes que ahora todo quiere publicar en redes, ¿no? No, somos bastante tranquilos, la verdad, ¿eh? Y mis hijos también, no, no son de... Yo a veces subo y luego me estoy tiempo sin subir, o sea, y mi marido igual. Señor, yo creo que le contaban esta situación política, ¿no le da miedo esta parte de la política, señora? ¿No le llega esta cosquillita de qué pasaría si me meto de más en la política? Ay, no. No, no, yo sí la política no me gusta. La verdad, pobrecitos, la verdad es un ambiente bien feo, muy feo, o sea, se avientan por acá, se avientan por allá, se tiran por abajo, se tiran por arriba. No, a mí no me gusta. Mira, a mí lo que me interesa es que mi marido cumpla sus sueños, sus metas, y yo soy su esposa, entonces, si él está contento y haciendo lo que le gusta, yo voy a estar contenta y voy a estar con él. ¿Y le pediría consejos a la gavidota porque ya tuvo ahí en ese cargo de la prima? No, no, yo no pido ni doy consejos. No, no. ¿Por quién va a votar? ¿Por qué? ¿Por quién va a votar? Porque dicen que ahora ya se... Ay, me decía que por Julio Alemán, pero ya se murió Julio. Este, voy a votar por Mauricio Aspe. Victoria, este regreso al teatro, ¿nos puede llegar un poco para que la gente sepa qué vas a hacer? Pues lo de los amantes, perfecto. No, regresa la teatro. Ay, claro. Todavía tenemos batería para esa. ¿Y otra novela este año? Porque ya nos urge otra novela. No, no creo, ¿eh? No creo que haga nada de televisión este año. Más bien un teatro. Victoria, ¿es usted celosa? No. ¿Por qué está bien acordado con Eduardo y puede ver que su definición? Ese es su perrito. Y que lo bañe y que lo vacune él, no yo. Señor, yo creo que con algo así, en poco José Eduardo nos decía que estaba muy agradecido con el papel que ha desarrollado y desempeñado su esposo, el señor Fallada, en su vida. ¿Eso enamora más cada día? Bueno, para que yo me casara con mi marido tenía que ser querido mi hijo. Y mi hijo lo quiere y mi marido lo quiere. Entonces, eso es lo principal, ¿no? Y la admiración también es algo importante en una relación. Y yo creo que mi marido admira ahora a José Eduardo, su desempeño. Lo aplaude y está orgulloso también de él. Y mi hijo también está orgulloso de Omar, de su trabajo. En la familia somos como muy mueganitos. Entonces, lo que nos gusta es estar unidos y apoyándonos. Oye, pero también es que te da paz ver cómo tu hijo ha logrado tener una mejor relación con su papá, con sus hermanos, con su madrastra. Porque él lo ha platicado, que realmente él ha funcionado como una terapia para unirse a nosotros. Pues claro, y es importante. A mí me da mucho gusto. Mucho gusto que tenga esa comunión también con la otra familia, ¿no? Porque es importante. Es como él lo ha dicho siempre. Omar podría ser como una figura paterna, el hombre de la casa, pero su papá era Eugeno. Es Eugeno. Entonces, lo tenía muy claro José Eduardo. Entonces, que estén ahorita juntos y compartiendo es muy bonito. A mí me gusta. Gracias. Victoria, ¿qué opinas de que José Eduardo nos contó que le gustan? Que va a comprarle un de nuevo más grande. Esas cosas a mí no me gustan, pero está re loco y sí le gusta a él. Gracias. Gracias. Gracias.